Santa Tecla Leyenda Viva es la nueva marca ciudad, impulsada por la Alcaldía de Santa Tecla como una forma de crear identidad y promocionar la cultura local. Estamos buscando que la gente se identifique, que todos los tecleños se identifiquen con su ciudad. Pero digamos que Santa Tecla ha crecido de una forma en la cual el centro histórico se ha visto rodeado con gente que ha venido acá a sentirse tecleños. Este diseño inspirado en la historia del municipio fue creado por tres jóvenes, graduados de la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera como parte de su proyecto final. Al parecer es un corazón, pero está construido con los ornamentos fitomórficos que están contenidos dentro de la arquitectura, más que nada en el casco del centro histórico. Con ellos nos basamos en el bocetaje para poder definir qué puede contener la identidad tecleña. Con esa iniciativa se espera emprender esfuerzos públicos privados que contribuyan a reforzar la identidad del municipio tecleño, asimismo potenciar el turismo. Con imágenes de Denis Bolaños, este es un informe de Marcela Rivera.